Puede que el tiburón blanco sea uno de los depredadores más temidos del océano, pero hay una criatura que les aterroriza a las ballenas asesinas. Un nuevo estudio, que examinó cómo interactúan estas dos especies, demuestra que el cazador se ha convertido en la presa cuando las orcas entran en escena. Los científicos han descubierto que cuando un tiburón y una orca se encuentran, los escualos deciden abandonar su coto de caza de inmediato y no regresan hasta un año después. El equipo de investigadores había marcado con GPS un total de 165 tiburones blancos entre 2006 y 2013, y así fue como llegaron a la conclusión, basándose en los datos obtenidos por las idas y venidas de estos tiburones. Junto con los datos de 27 años de población de las ballenas por parte de Point Luke en Cervasien Sainz en el sureste de la isla de Farallón, frente a la costa de San Francisco, el equipo descubrió que cada vez que las orcas estaban presentes en la región, los tiburones se escabullían rápidamente. Los investigadores no están seguros de por qué los tiburones se alejan tan pronto como llegan las orcas. Podría deberse a que las orcas pueden estar viendo a los tiburones blancos como presas y por eso los atacan. En 1997, un par de orcas mataron a un tiburón blanco que había interrumpido a las orcas mientras que comían, y consumieron solo su hígado. En 2017, a cinco tiburones blancos que habían sido barridos en una playa sudafricana les faltaban el hígado, pero tenían sus cuerpos intactos. Se habían visto orcas cerca, y las marcas de mordeduras en los cuerpos de los tiburones sugerían que les habían perforado sus cuerpos para deleitarse con sus hígados ricos en calorías. Las orcas también podrían estar intimidando a los tiburones, su competencia en la cadena alimenticia para obtener acceso a los elefantes marinos. Y la batalla entre orcas y ballenas. No solo es una gran batalla, sino probablemente una de las mayores que tienen lugar en la naturaleza. Bajo las olas nada un grupo de orcas, enormes depredadores de casi ocho metros de longitud y más de seis toneladas de peso. Tienen mandíbulas enormes, llenas de colmillos. Van a la casa de ballenas, uno de los mayores seres vivos que jamás haya existido. Estas batallas de vida o muerte entre estas dos especies marinas han sido protagonistas del imaginario popular durante mucho tiempo, pero la verdad es más compleja que la que se ve reflejada en las historias. Las orcas se han ganado una reputación por atacar a ballenas del tipo misticeto, entre las que se encuentran la ballena azul y la jorobada, entre otras. Se han registrado intentos de ataques de orcas a casi todas las especies, incluidos cachalotes, una de las mayores ballenas dentadas. Muchas ballenas tienen marcas de colmillos de orcas en sus aletas y colas, lo que sugiere que este tipo de ataques son comunes. En la costa sur de Australia, un grupo de observadores de ballenas vieron como dos grupos de orcas asesinas atacaron por separado a una gran ballena jorobada. Estaban a 35 kilómetros de la costa cuando vieron a un grupo de 15 orcas salir a la superficie. Una fotógrafa se dio cuenta de que cerca había también una ballena jorobada. Más de 40 turistas observaron, a tan solo 200 metros de distancia, como la orca mordía la aleta dorsal de la ballena jorobada y trataba de voltearla para ahogarla. Es una táctica común en las orcas asesinas para terminar rápidamente con su presa, pero la ballena jorobada estaba oponiendo resistencia, por lo que no sería fácil de cazar. Por lo general, no se desafían entre ellos de esta manera, pero la ballena también estaba sola y creo que las orcas esperaban que no tuviera experiencia. Cada vez que lo agarraban, la ballena jorobada deslizaba su cola de lado a lado para despegarse. Incluso nadó hacia arriba y se puso debajo del bote con la orca siguiéndole. Fue así como la ballena jorobada usó el bote de refugio durante casi una hora, hasta que los turistas se dieron cuenta de que las otras 50 orcas se acercaban. Pero la batalla continuó debido a un grupo de tiburones toro que se acercaron y comenzaron a dar vueltas debajo del bote, atraídos por la sangre y grasa de las heridas que ya tenía la ballena jorobada. Después de varios intentos de seguir el ataque, las orcas asesinas se alejaron y la ballena jorobada pudo llegar a la costa. Estas marcas en los cetáceos sugieren que con frecuencia son atacadas por orcas, pero nunca habían visto un ataque en vivo. ¿Piensas que hay otro animal más fuerte que las orcas? Haznos saber en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas nuestras historias recomendadas cuando publiquemos un nuevo video. Busca unas palomitas de maíz y prepárate para conocer los mejores datos del mundo. menos que no te pierdas nuestras historias. Gracias.